No lo haga compa Soy el commander No mames creo que esta roto Chupame el pene de plastico Que estupido Hola gente ¿Cómo están? Llevo como 20 minutos Grabando, ya sentado aquí Jugando Y es que no sé, ya tengo ganas de Solo estar jugando un rato Estar en mi casa, chilling Chilling I'm hitting Build camps, ay diablo Lo cual me lleva al siguiente punto Si Pondrán en decir, oh por dios Pegaste un trickshot Y yo les voy a decir, si Pero adivinen que Fue hitmark Un maldito hitmarker O sea, no me importa que haya sido Un 720 esta swap Ya desde ahorita se los digo Pero fue gualbaneado Era un mapa que nunca en mi vida Pensaría que iba a pegar un trickshot Uff, casi la cagaba Pero si Vaya trickshot el que pegue Aparte de que Ya he estado como pegando O sea, aparte de trickshot Y pues no sé Ya estoy regresando a mis viejos tiempos Cuando pega Yo recuerdo que hice un Recruitment challenge En unos En una noche creo O sea Porque no tenía nada que hacer Y me dijeron Me stuneas para después dispararme con una escopeta Que ni siquiera apuntas bien eso Estas muerto Estas muerto Ven aquí Toma O sea El tipo No hagan esto Si en serio van a jugar Free For All No están campeando en los spots y todo eso Así que bueno Aparte de la lag que hay Espero les haya gustado este video Les voy a enseñar el hitmarker Sin palabras Sin palabras me quedo Pero bueno Espero les haya gustado Un like para suscríbete Si es el descalzo De aquí te mando un saludo Y nos vemos nada Adiós O sea Porque traigo gorra Porque me acabo de bañar Y no me quería peinar Adiós ¿Qué es el hitmarker? El hitmarker